hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y chicos estamos en survival games y depresita cogemos esto y esto y esto y un poco de pan nos equipamos tenemos enderpearls y bueno chicos ya se que llevo hace mucho tiempo que no grabo bien por algunas cosillas personales no hay nadie de momento tenemos enderpearls un arco zanahorias pollo y una flechita y una flechita más y una flechita más y una flechita más y una flechita más ostras macho y es que chicos encima que hoy no sé si no cuando te ves esta tarde jugando al final nop 3 me he cagado vamos como se me hubiese un baño de momento vamos bien ¡Eh! ¿De dónde lo ha aparecido? ¡Uh! ¡Nos vemos! ¡Uh! ¿Está bien? ¡No me lo creo! ¡Pero qué leches! ¿Qué dices, macho? ¡Perfecto! Bueno, mi intención iba a ser ir aquí, al lado oscuro, y volver aquí, a la chapa de mi coche. Bueno, solo quedan dos teams. Ah, por cierto, voy a ver dónde he muerto. Ah, he muerto ahí. ¡Madre mía de la vida! ¿En serio? ¡Que muere el otro también! Y eso que no tengo mano. He sido yo. ¿Y no coge mis cosas? ¿Va en serio? ¿O es que tiene mejor que yo? Bueno, igual se os hace un poco pesado. ¿Dónde está el otro? No me lo creo. ¿Dónde está? No me lo creo. ¿Qué dices? Bueno. ¿Qué dices? Bueno, pues, muy bien. Igual lo veréis un poquito lagueado. bueno, aquí si puede ser una miniatura posible perfecto solo o aquí pues bueno, un parkour como a mi me gusta a mi me gusta a ti te gustan los parkours no, parte un parkour de escalera pero que vamos macho vamos a la siguiente partidita 20 segundos adiós y ahora es el cuor Jurassic Park ay, ahí pone una muerte jueva mono hasta aquí bueno, que no me roben esto por favor dinamita que me eche la dinamita mantana dorada para el final ¿alguien ha dejado algo? aparte de fuego no tenemos 14 jugadores y por qué las de los demás vale, me da yo una ameralda no me gusta hay ayuno, vale chicos pero también lo último que si juguéis está atento miércoles no aquí hay un corte que no se me pasa ahora yo te o nada ¿hay alguien? no hay nadie no hay nadie no hay nadie una arbolita mira, un casco de malla toda casa todo lo que tenía esto cinco perfecto bien, bien, bien ¿qué tenía ese hombre? ¿qué? quedamos siete jugadores estaré flipando si ya vamos 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 nada caca mucha mucha bueno, el lobo el lobo el lobo ¿y ese lobo? y la leche y la leche no vamos no vamos no vamos no son de fondo miércoles no vamos corriendo echando por el la leche la leche la leche ahora sí que la he liado no no la leche no Bueno Por eso no quedamos cinco Mucho mucho esto es Vale, vale, vale ¡No! Por si no te has enterado Yo me voy Solo yo porque Por si no te has enterado Adiós Perfecto Igual no he hablado en 20 minutos Pero es que vamos Me han puesto unos nervios Se te va a acabar ya la juerga ¡Hombre! Uy, una piel ¿A qué te quemas? Vale, cuatro playas Ya que están a punto de morir, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Quedamos cuatro playas Es de noche No, ni un trabajo Ojalá se hubiese hecho ya de día ¡Uy! La tía, ¿esa cómo va? Ahora cuando la meto Que no puedo correr Estamos bien Vamos a ver si vamos a algo A ver, chicos Esto pinta muy bien Tres playas Ahí hay uno ¡Calme, hijo! ¡Hijo! Vamos a ponerse No sabéis ¿Cómo me estoy cagando? Dos playas Bien Digo, tres Que no me persigue Que no me persigue Tres playas Tres playas Tres playas Ojalá se haga ya de día Porque aquí estoy dando una vueltita A ver si encuentro a alguien ¿Eh, chicos? Vamos a ver lo que estoy haciendo El canelo Pues así hasta que se vuelva de día, macho Pero cómo puede ser esto Que no veo ni un pepino No ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Está bien Vale, vamos a salir de aquí cuanto antes Porque esto se va a venir para mí Pero no me gusta ni un pepito Ni un pepino Es que, pero macho Pero ¿dónde están los demás? Luego, por cierto Me cayó Por si no lo sabían Luego, si cuando quedan todo eso Y no Y no ganan Pero ¿qué está pasando? Pues se hace como una prórroga Y pues eso, tenemos oportunidad de ganar Y yo quiero ganar Y me gustaría un mogollón Un cien por ciento De que ganara con vosotros Estoy ardiendo ¡No! ¡Hombre! ¡Por fin aparece uno! ¡Pero que está más dobladillo! ¡Madre mía! ¡Pero que está más dobladillo! ¡No! ¡Eso es la de antes! ¡Oigan! ¡Ostras, ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡No sabía! ¡Pues bueno! ¡Eh! ¡Que sigo! ¡Eso ya no! ¿Qué? ¿Te agotan mis cosas? ¿Me deja ahí abandonado con mis cosas? ¡Adiós! Y eso Dos jugadores Qué bonito Vamos Ande, ande, ande Anda Hijo, que no hay nadie Pita Vamos 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 ¿Cómo te llames? Maflix Chuguan ¿Sí? ¿No? Vamos Maflix Chuguan Vamos Maflix Chuguan ¿Cómo te llames? Maflix Chuguan ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Sí? La leche Vamos Vamos Bueno Nos vamos a la última partida ¿Qué es la leche? ¿Qué ha sonado? Pues si me deja avanzar ¿Qué pasao? Que vuelvo Pues chicos Aquí con el lag de Tomo y Lomo Nos despedimos Por hoy Espero que os haya encantado Un beso Me gusta Me gusta Se aguadece la leche Y nos vemos En la siguiente Chau 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 Chau